Hola y bienvenido. Mi nombre es Biallo Massa, asociado pastoral en la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri, y estoy aquí para presentarle otra pregunta de la serie ¿sabes? La pregunta de hoy es ¿sabes cómo se arraiga la sinodalidad en la visión de Iglesia del Vaticano II? La sinodalidad es el proceso de caminar juntos como una familia humana. Tiene sus raíces en la visión de la Iglesia del Vaticano II. El Papa Francisco insiste en que la visión de la Iglesia del Vaticano II es la forma más efectiva y guiada por el espíritu de ser iglesia. Surgen tres aspectos de la visión de la Iglesia del Vaticano II que realmente se vinculan con la sinodalidad. El primero es la Iglesia como el pueblo peregrino de Dios, guiado por el espíritu. La segunda se enfoca en el hecho de que todos estamos llamados a una participación plena, consciente y activa en la vida y ministerio de la Iglesia. Y el tercero es la colegialidad en la que todos estamos invitados a participar en las decisiones de la Iglesia guiadas por el espíritu. Es importante desentrañar cada uno de estos aspectos en la visión de la Iglesia. El primero en el que nos enfocaremos es la Iglesia como el pueblo de Dios, guiado por el espíritu. Esta es la contribución más significativa del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque insiste en que la Iglesia no es el Papa, los sacerdotes, los obispos o los ordenados, ni el edificio de la Iglesia, ni los vasos sagrados. La Iglesia somos todos nosotros. Ante todo, es el pueblo peregrino de Dios, guiado por el espíritu. Por lo tanto, tú, yo, todos somos Iglesia. Y si es así, entonces aflora el aspecto correspondiente que nos llama a tomar responsabilidad de la Iglesia. ¿Cómo hacemos eso? Esto lleva al segundo aspecto de la visión de la Iglesia del Vaticano II, el llamado de ser participantes plenos, conscientes y activos en la vida y el ministerio de la Iglesia. Tenemos el desafío de incorporar realmente toda esta visión de la Iglesia como miembros plenos, conscientes y activos, comprometidos con el mundo y con toda la familia humana. Entonces, como participantes plenos, conscientes y activos, tenemos el desafío de estar completamente informados sobre nuestra fe. Debemos orar, reflexionar, compartir y discernir cómo el espíritu está guiando a la Iglesia de hoy. Esta fe plenamente informada en realidad es un llamado a la acción, la parte activa enfocada en el hecho de que reflexionemos y pasemos a la acción para abordar los problemas del mundo de una manera que sea siempre en nombre de toda la familia humana. Entonces, la tercera parte es ser consciente. Esto significa que somos conscientes de los problemas, especialmente los que enfrenta la Iglesia en el mundo, y dialogamos con ellos a la luz de los valores del Evangelio. La visión de Iglesia del Vaticano II exige la participación de todos, y esto lleva a un tercer aspecto, la colegialidad. La colegialidad nos llama a participar activamente en el proceso de toma de decisiones de la Iglesia guiada por el Espíritu, para que las decisiones de la Iglesia sean tomadas por todo el pueblo de Dios y no solo por unos pocos. Este es el aspecto más desafiante y más difícil de la visión del Concilio Vaticano II, simplemente porque como Iglesia jerárquica no hemos operado de esta manera durante siglos. La operación de la sinodalidad era muy común en la Iglesia primitiva, pero una vez que la Iglesia se convirtió en una estructura jerárquica, ya no implementó la sinodalidad y las decisiones comenzaron a ser tomadas por unas pocas personas en la parte superior sin ningún aporte de todo el pueblo de Dios. Entonces, la sinodalidad y el Papa Francisco nos invitan en y a través de este proceso al que el Papa Francisco nos ha llamado a caminar juntos y reunir la sabiduría de todo el pueblo de Dios para que las decisiones que se tomen, se tomen con el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu, para que seamos un pueblo que se enfoca en el Espíritu que nos guía en la toma de decisiones que impactarán a la Iglesia y a toda la familia humana. El Papa Francisco y el Vaticano II insisten en que esta es la forma más eficaz y acorde con el Espíritu de ser Iglesia. Para resumir, la sinodalidad, caminar juntos y reunir la sabiduría de todo el pueblo de Dios tiene sus raíces en la visión de la Iglesia del Vaticano II y el Papa Francisco nos llama constantemente a ser un pueblo de Dios, guiado por el Espíritu que está llamando a participar de una manera plena, activa y consciente para que nos lleve a ser partes integrales en el proceso de decisión por consenso, guiado por el Espíritu de toda la Iglesia. Así que espero que esto haya ayudado a explicar por qué la sinodalidad está arraigada en la visión de la Iglesia del Vaticano II y espero que vuelva mientras continuamos explorando el Vaticano II y nuestra visión de la Iglesia. Muchas gracias.